El curso me pareció pues excelente, la verdad, se tocaron temas que están muy acordes a la programación del lenguaje Python actualmente y este curso me ayudó a complementar mis habilidades que van encaminadas a convertirme en un desarrollador backend. La verdad estuvo muy interesante el curso y además nos ofrecían muchas ayudas para afianzar como tal los conocimientos que se adquirían en la plataforma a través de videos, extras que se ofrecían con profesores externos. Yo animo a las personas a estudiar programación ya que estamos en el mundo del desarrollo tecnológico y pues la verdad el tema de la programación es súper importante para poder uno entrar en este mundo de la tecnología. Entonces a todas las personas que quieran trabajar con las TICs, pues muy recomendado que aprendan a programar. Mintic, el futuro digital es de todos.